Permíteme, tenemos que irnos al Congreso de la República. Conferencia del Frente Amplio, adelante. Así es, Albina, la bancada del Frente Amplio hace oficial la presentación de una nueva vacancia presidencial por delitos de corrupción. Vamos a escuchar a Humberto Morales, quien precisamente es vicepresidente de la Comisión Lavallada. ...en marzo de 2005, contrato de mandato otorgado por la empresa constructora de Norberto Odebrecht conjuntamente con Westfield Capital en abril del 2005. Esto demuestra claramente que el presidente está inmiscuido en temas de corrupción, en el tema de Odebrecht, sin contar los 140 transacciones bancarias que ha tenido el presidente y las empresas del presidente de la República. Por eso que el Frente Amplio, consecuente con su posición de no dar ni un solo espacio a la corrupción en el país, a aquellos que vendieron la patria, nosotros presentamos esta moción de vacancia y convocamos a todos aquellos que se llamaron engañados en algún momento a que asuman su responsabilidad con el país. La bancada del Frente Amplio presenta esta moción de vacancia porque no podemos callar. No nos hemos callado en el momento en que hemos presentado la primera moción que fue respaldada por algunas bancadas y rechazada por la gran mayoría del Congreso de la República. En este momento nosotros somos consecuentes de aquellos que hemos venido pregonando de que luchamos frontalmente contra la corrupción, caiga quien caiga. Eso es clarísimo como va a venir presentando el Frente Amplio. Y además, en mi calidad de vicepresidente de la Comisión Lava Yato, y en mi calidad de ser representante en esa comisión de la bancada del Frente Amplio y de mi partido, asumo la responsabilidad de presentar este documento a mi bancada y en este momento el Frente Amplio presenta esta moción de orden del día contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque creemos que no puede continuar más al frente del país. Por lo tanto, este documento, que es parte del documento que estamos ya presentando, nosotros como Frente Amplio lo presentamos y decimos, ojalá, ojalá que no salgan otros 10 parlamentarios que se estén retirando y escapando de un pleno. Ojalá que pueda respaldar esta moción que el Frente Amplio, consecuentemente, sigue luchando contra la corrupción. Pero también, finalmente, quiero decir y hacer un llamado en mi calidad, también de vicepresidente de la Comisión Agraria, que estos muertos que se han dado a nivel nacional, estos muertos en el tema de la lucha de los productores de papa a nivel nacional, nosotros creemos, hemos presentado un documento a la Comisión Agraria para que el Ministro de Agricultura se haga presente. Hemos solicitado, además, que el Ministro del Interior responda por esos hechos, incluido del atentado que ha ocurrido en la zona de San Antonio, en el braille donde un anciano y un niño han muerto producto de una granada lanzada por las fuerzas del orden. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando esa información y creemos que en este momento la situación de esta llamada alianza de la oligarquía, de la derecha oligárquica y la derecha populista, está llegando a su final y nosotros seguiremos como Frente Amplio luchando contra todos aquellos que venden la patria. Muchas gracias. Bueno, igualmente nosotros sabemos que estos elementos, estos nuevos elementos en la moción de vacancia también incapacita moralmente y de manera permanente al Presidente de la República. Y por esa razón también vamos a tener la intervención del congresista Marco Arana. La corrupción se ha vuelto metastásica en el país. La corrupción le ha robado a los peruanos dineros públicos para mejorar los servicios de salud, para mejorar los servicios de educación, la seguridad ciudadana, la política agraria, que justamente ahora lleva a miles de productores de papa, porque no existen los suficientes auxilios en términos técnicos, en términos financieros, en términos de planificación, para poder producir y generar situaciones de mayores ingresos y de bienestar para amplios sectores de nuestra ciudadanía. En ese sentido, la lucha del Frente Amplio contra la corrupción es total. No es por conveniencia, no es cuando puede haber tribunas para poder señalar cuál es nuestra posición firme frente a los corruptos. Hemos señalado que la corrupción venga de donde venga. La corrupción y la lucha frontal contra ella es caiga quien caiga. Y en ese sentido presentamos la primera moción de vacancia por conflicto de intereses y haber ocultado la verdad del presidente Pedro Pablo Kuczynski a la Nación, a sus electores, a la Contraloría General de la República, al propio Congreso de la República, a la Comisión Lava Jato. En un segundo momento buscamos que pudiera haber el respaldo frente al tema de la vacancia por un indulto entregado de manera ilegal e ilegítima, excediendo todas las posibilidades que la ley otorgaba al presidente para poder otorgar un indulto humanitario y terminó siendo un indulto negociado. En este caso, al haber nuevos elementos relacionados con indicios de corrupción, de conflicto de intereses, nos llevan como bancada de frente amplio sobre la base de los nuevos documentos, de las nuevas pruebas que se pueden aportar a plantear la moción de vacancia del presidente de la República por incapacidad moral permanente. Y en ese sentido estamos pidiendo y vamos a hacer las coordinaciones adecuadas con todos los congresistas y miembros de las demás bancadas para que puedan tener las firmas correspondientes y pueda ser agendado en la legislatura que se inicia en marzo. Por último, creemos que es muy importante que estando a puertas en abril de la realización de la Cumbre de las Américas, cuyo objetivo y contenido principal es la lucha contra la corrupción, en un país donde hay un presidente prófugo, un presidente preso, dos presidentes investigados y un presidente claramente cuestionado por su conflicto de intereses y por relaciones comerciales y laborales negadas con una empresa corrupta como Odebrecht, consideramos que es muy importante que la Organización de Estados Americanos evalúe que este no es el mejor escenario, que no puede ser utilizado tan importante foro para lavarle la cara a un gobierno y a gobiernos de expresidentes que han convertido el Estado peruano en el botín de las empresas corruptas. En ese sentido, creemos que es muy importante que los demás congresistas, las demás fuerzas políticas puedan aunarse al esfuerzo de, en el país, tener una administración pública que no esté sometida a los intereses de las empresas corruptas. Congresista Arana, en esta oportunidad llamamos a todas las fuerzas democráticas, patrióticas, a unirse a esta moción de vacancia y por esa razón va también... Bueno, lo que están precisando es que lo que están haciendo es hacer pública, albina, la presentación de una moción de vacancia, pero en lo que se entiende de Marco Arana es que no cuentan con las 26 firmas que se necesitan para presentar una moción de vacancia ante el Pleno. No han presentado, albina, el documento aún, tal vez Frente Amplio lo está solicitando, son solo 10 integrantes de este grupo, este bloque, los que firmarían en un inicio y se requieren 26. El argumento es corrupción por transacciones bancarias en el banco de crédito a nombre del presidente Kuczynski. Bien, es la información desde el Congreso. Muy bien, Jimmy, gracias. Vamos a seguramente tener reacciones a lo largo de la jornada. Ahora tenemos que hacer una pausa. Regresamos conmigo.